Buenas, buenas muchachos, aquí les saluda, como siempre, Meluso Malo Alcatre, aquí en el canal Santa Marta. Compadre, hoy día me encontré esta pareja acá, está recién la prensa de Zurda, al otro lado, ¿cachai? El canal 3, sale con ellos, vienen solamente a buscar pantalla, pero estos muchachos vienen acá a la orilla del canal, ¿cierto? Vimos acá a la orilla del canal Santa Marta, no tenemos ayuda de nadie, se los mojó la cama, se los mojó todo, el piso, estamos inundados, no tenemos ayuda de nadie. Oye, nada que ver, compadre, es que estas personas son chilenos y no tienen cómo de dónde afirmarse, ¿cachai? Imagínate, tú, la pareja, Cindy, ¿cuántos meses teniste embarazo? Siete meses. Siete meses, muchachos, y mañana empiezan las lluvias, o sea, hoy día y la noche es cuando empieza el temporal. Realmente, ¿qué estamos esperando en la región monopolitana? Vaya, en la cagada. Imagínate, estos cabros, se sale el canal, Dios loquera, les pasa algo, ¿sí o no? Ahora está suavecito, ¿ah? Oye, y el colchón se te mojó, ¿cierto? Todos, no tenemos nada, las plantas mojadas, todos. Todos mojados. Cabros, por favor, aquellos que tengan para venir a ayudarlo acá, mira, este cabro está trabajando aquí en el Camino Milipilla con tres ponientes, limpiando. Limpió vidrio para ayudar a mi familia. ¿Cachai, no? Vengan a dejarle un colchoncillito, compadre, yo no voy a dejar alguna ayuda de lo que puedo yo para que compre algo ahora, pero por favor, hago un llamado a todas las personas solidarias, patriotas, que vengan a ayudar a esta pareja, ¿cachai? No los dejen desvalidos, por favor, ¿cachai, no? Oye, poco más allá tenía un campamento de personas de otros países. A los chilenos no hay ayuda, pero sin embargo, para los otros sí hay ayuda. Los albergues están llenos de puras personas que, lamentablemente, tengo que decirlo, no son chilenos. Entonces, es hora que nosotros ayudemos, por último, nosotros los chilenos ayudemos a los chilenos, ya que este gobierno nos los va a ayudar, y nos los ha ayudado, y el alcalde nunca los va a ayudar. Así que, muchachos, vengan a ayudar a este cabrón, mire, el que lo ve acá va a estar limpiando para brisa, camino milipilla contra el poniente en el canal Santa Marta. Por favor, tienele una monedita, una luquita. Hay que hacer platita, compadre, para comprarle ropa a la guacuita de la Cindy, la pareja del... ¿sí o no? Siete meses tiene, y está durmiendo en la calle, compadre, a la orilla del candal, y esa hueá no es justo. No es justo para los chilenos. Así que, muchachos, ¡viva Chile, mierda, libre y soberano, por siempre! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, mierda!